Hola buditos y buditas, bienvenidos al canal de Edith Buditos. Hola, yo soy Edith Buditos y estoy muy emocionada porque hoy traemos otro tipo de videos, pero este no, no es como los demás. Ya estemos jugando el escape de la abuelita. Si no han visto este video, se los dejo acá abajito. Por favor, ayúdenme a verlo, es el último nuevo que hemos subido. Ah, y antes de esto, recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, ya que nos esforzamos para subir videos nuevos. Buditos, pero hoy no estoy sola. Al juego de la bestia. Aquí estoy jugando con el juego de la bestia y tenemos que jacar computadora. Así que hay que buscar compus, a ver, y hay que abrir esta puerta y esperamos encontrarnos a la bestia. Miren, esa soy yo, la pateta, la linda. A ver, aquí me compro. ¿Por la otra? No. Aquí está. Busquemos una compu y vamos a buscar una compu. Buditos, aquí nos van a meter si nos atrapa la bestia. Qué miedo, ¿verdad? Vamos a ver. Hay que abrir las puertas. Vamos a buscar compu. Buditos, miren, ahí está con mi acuerdo. Bien, vamos a buscar la verdad, un chico compu para apoyarlo. Aquí y... Hola, buditos, aquí estamos con... Aquí estamos con una amiguita. Ah, buditos, hoy estoy con el team. El team buditos. Y él es... Astacia 31. ¡Mi papá! Está jugando conmigo. Así que ven. Así que sígueme, Astacia. Y vamos. Cuidado con las compus. Vamos a las compus. Aquí yo recuerdo que había una arriba. Así que, Astacia, muéstrame el camino, que yo no sé jugar muy bien. En el... Mis papá... ¡Ay! Hasta... Miren, ahora les voy a mostrar con más detalle. ¡Hola, buditos! Saluden a el team... El budito. A ver, papá, saluda. Di hola. Saluda, papá. Papá, saluda. Hola. Bueno, buditos, él es mi papá. Vamos a explorarlo por mientras de que la bestia captura a los demás. Y esperemos no perder en esta ronda, eh. Vamos, buditos. Uy, tú vamos a explorarla. Aquí la hice. Y aquí dice Crystal Cover. A ver, vamos a explorar. Vamos, siguen. Síganme, papá. Papá, ¿dónde te das? Papá, aquí. Aquí, papá. Aquí. Aquí. Vamos a la... Vamos a usar en inglés porque tal vez... ¡Ay, buditos, vamos! ¡Buditos, se les aparece! ¡No, buditos, me acabo de caer! Pero no te preocupes, no voy a morir en esto. Sino que es una cueva de cristales natural. Así que hay que subir por las escaleras. ¡Qué buenos creadores hicieron este juego! Y si quieren, buditos, que subamos más videos con el team, o sea, mi papá, por favor, el team, buditos, díganos en los comentarios. Porque yo encantada subo más videos con mi papi. Y también con Hanaki. ¿Qué les pareció el video? Díganmelo. ¿Qué les pareció el video y la compañía de Hanaki? Y ahora estoy con mi papá. Y tal vez... Tal vez, por tal realidad, tal vez Hanaki también está jugando. A ver, buditos, esto es un reto, ¿entiendes? ¿Ven? Van a desaparecer estos. Uno, dos, ¿sí? ¡Buditos, está desapareciendo! ¡Buditos, desaparece! ¡No, desaparece! ¡Cállate! ¡Ay, buditos! ¡Casi vieron! ¿Vieron, buditos? O sea, ¿vieron los buditos? ¿Lo vieron? ¡Lo vieron, buditos! Díganme. ¿Lo vieron? O sea, sí. A ver, voy a intentar. ¡Buditos, está desapareciendo el piso! Saludos a todas las personas que están jugando conmigo este bello día. Y aquí estamos viendo a todos los integrantes de este pequeño árbol. A ver, buditos, miren, aquí vemos a todos los integrantes. ¿Dónde está mi papá? ¡Papá, ya te me perdiste! ¿Dónde andas? ¡Papá, ahí estás! Voy contigo, Poppy. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Arriba, mi gente! ¡Arriba, mi gente! ¡Eh, eh, eh! A ver, ¿cuántas personas? ¡Ay, o sea, el de la luna! El de la luna tiene que ganar. El de la luna... Llevan dos de la luna y dos de City. Yo espero que sea la luna. Porque me gusta... ¡Es que hemos copiado! Pero no se preocupe, por qué te lo voy a mostrar. Esta linda cabaña, miren, aquí dice... Shift, shift, para bajar. Y aquí, como ellos están jugando con un compu, le das clic izquierdo. ¿Vamos? Vamos a esta cueva porque se me da curiosidad. Hay que explorar, hay que ver. ¡Lo hay descubrida! Vamos a la otra vez a la cueva de cristales, que es muy linda la cueva de cristales. Es mi favorita. Y entramos al descubrir. ¡Ay! Ahora ahorita es corremos. Corremos, 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 corremos. ¡Pámonos, pámonos! ¿Voy conmigo? ¿Voy conmigo? Ahora, ya tenemos que correr para el otro lado. ¿Qué podemos hacer? ¡Ay, voy conmigo conmigo de acá! ¿Cómo vas, papá, por ahí? La bestia te ha capturado. Sí. ¿Cuántas veces? Mil veces. ¿Y ya no te salvan? No, no. Estoy peleando. ¿Digo por qué no te salvan? No te salvan porque eres el único. Estoy peleando con la bestia. ¡Corre! Y vamos a intentar otro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Me salvió? ¿Cómo no te va? ¿Me salvió? ¿Por qué? A ver, sí. ¿Le dame? Yo sigo practicando, yo sigo aquí en la cueva de cristales, ay es que tan lindo, tan bonito y vamos a intentar correr otra vez, por esta vez no vamos a saltar a ningún lado, ahí vamos, aquí, 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 aquí Mientras esto se carga Vamos a saltar, vamos a correr Vamos a salir, vamos a salir Oye chicos, yo también quiero saltar Por eso estoy esperando Estos chicos de ahora Vamos a saltar los dos Que los chicos no nos dan A la uno sin pensarlo Sin pensarlo y ni adorar Tiene que ir bailando de uno Así a así Cuéntame Ya la perra, Lolo por favor me voy a salvar Lolo por favor me voy a salvar Lolo por favor me voy a salvar Lolo por favor me puedo salvar Estoy arriba en la casa Estoy luchando con la bestia Si no me he ganado Mi papá es poderoso Si quieren más videos con mi papá o con Hanna y papá juntos o separados Díganme con quién quieren que haga el próximo video Con Hanna o con mi papá Pongan en los comentarios para escoger Digan pongan Hanna y si Hanna y le pongan Hanna y papá Escríbanle que sea Hanna la que esté contigo en este juego Que sea tu papá Si les gusta que jueguen con mi papá pues jugamos con él O pueden decir que sea Hanna, que sean los dos Y si quieren que sea los dos Por si el abuido se espera Si les gusta Si quieren que siga subiendo este mapa De Roblox Díganme en los comentarios Porque yo siempre en los comentarios Y denle likes Muchos likes Porque si le dan like yo sé Si les gustó el video Porque como voy a saber si les gusta o no Ahora vamos a usar Vamos a subir Vamos a subir Y ahora los vamos a lanzar A los dos Y a los tres Un Un Quinto Pa Pa Yo Te A Estoy en las puertas En la salida Uy Nos saltamos ¿Vale? Y les salga A la tierra de esta Unas pesenas con los perros Muy bien Muchos Espero que algún día Ustedes estén jugando Mientras yo grabo Porque eso sería hermoso Que un muchito Estén jugando conmigo Sería Ush La La U La 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 Papi, ¿puedes? Los buditos, confiamos en ti Papi, ¿puedes? Pero odio ser la bestia, budito Si me toca ser la bestia No, yo doy por vencida Yo no me doy por vencida Porque en el mundo conmigo Me va a despertar y escapar Suspí Buitos y buditas Bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Y recuerden darle like, suscribirse Y activar la campanita de otras canciones Que cada día nos expresamos más Para subir otros videos Así que, bye Y los quiero mucho